Los grandes éxitos de Iago Aspas, gran exponente de la cantera del Celta, siempre han tenido un trasfondo teñido de color azulgrana. Fue Eusebio Sacristán el que le dio la alternativa en un encuentro ante el Alavés, temporada 2008-09, en el que el Celta se jugaba la permanencia. Un joven Aspas, 21 años, que calentaba el banquillo, entró en el minuto 60 para anotar los dos goles del triunfo y de la tranquilidad gallega. Se ganó el cariño eterno de Balaídos y un contrato de primer equipo. Nueve años después ha sido el ex azulgrana Juan Carlos Unzuel que ha sabido exprimir sus recursos para convertirle en uno de los máximos goleadores de la Liga. Sus ocho tantos le colocan como máximo goleador español del campeonato, algo que ya consiguió en la temporada 11-12, sus 23 dianas fueron clave para lograr el ascenso a primera y le valieron el distintivo de mejor delantero de la Liga adelante, y también en la 16-17, lo que le concedió el trofeo Zarra. El Moañés embebió las enseñanzas culés y las mostró al mundo en el Camp Nou abriendo la Liga de nuevo. Primero inauguró el marcador aprovechando un rechace de Ter Stegen y después ejecutó un gran contraataque con una asistencia a Maxi Gómez que significó el empate final. Su partido fue un claro mensaje a Julen Lopetegui. El seleccionador nacional puede cerrar el triángulo con pasado culé. El esportero ya le convocó hace un año tras la lesión de Diego Costa. Aspas respondió con gol en el amistoso ante Inglaterra, algo que repitió en el duelo oficial ante Lichtenstein con un doblete. Niago Aspas quiere estar en Rusia y trata de hacérselo saber a Lopetegui con actuaciones como la de ayer ante el Barcelona.